En este video vamos a encontrar los intervalos en donde la función es creciente y decreciente, los máximos y los mínimos, las concavidades, los puntos de inflexión y trazar la gráfica de la siguiente función. Paso número 1. Vamos a calcular la primera derivada de f de x. Y tenemos f' de x igual. La derivada de este polinomio es la derivada de cada uno de los términos. Y la derivada del primer término es 4 doceavos por x al cubo. La derivada del segundo término es menos 3 sextos por x al cuadrado. Y la derivada de una constante es 0, por lo tanto la derivada de un sexto es 0. Seguimos y vamos a simplificar esta función. Tenemos f' de x igual. 4 doceavos lo podemos simplificar. Es igual a un tercio que multiplica a x al cubo. La fracción 3 sextos también la podemos simplificar. Tenemos menos 1 medio por x cuadrada. Paso número 2. Vamos a igualar la primera derivada de f de x a 0. Esto para encontrar los puntos críticos. Entonces tenemos f' de x igual a 0. Pero f' de x es igual a un tercio por x al cubo. Menos 1 medio por x al cuadrado. Y esto igual a 0. Y resolvemos esta ecuación. Vamos a factorizar término común que es x cuadrada. Que multiplica lo siguiente. A un tercio de x menos 1 medio. Y esto igual a 0. Ahora cada factor lo igualamos a 0. Tenemos x cuadrada igual a 0. Y también tenemos un tercio de x menos 1 medio igual a 0. Entonces vamos a resolver la primera. x cuadrada igual a 0. En ambas partes de la igualdad aplicamos raíz cuadrada. Entonces tenemos raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Igual raíz cuadrada de 0 es 0. Quiere decir que el valor de x es igual a 0. Y ahora resolvemos la segunda ecuación. Del lado izquierdo de la igualdad tenemos un tercio de x. Al lado derecho pasamos el 1 medio. Ahora el 3 está dividiendo. Lo pasa multiplicando. Y 1 por x es igual a x. Es decir, tenemos x es igual a 3 medios. Entonces los valores críticos para esta función son x igual a 0. Y x igual a 3 medios. Es decir, estos puntos son candidatos a ser máximos o mínimos de la función. Continuamos. Paso número 3. Vamos a realizar la siguiente tabla. En donde vamos a ingresar la primera derivada de f de x y los valores críticos. Y aquí la tenemos. Bien, en la primera columna vamos a escribir f' de x. Es decir, la derivada. Ahora vamos a dibujar un rectángulo por cada valor crítico. En este caso tenemos 2. Por lo tanto dibujamos 2 rectángulos. Y los ordenamos de menor a mayor. Entonces, en el primer rectángulo escribimos x igual a 0. En el segundo rectángulo escribimos x igual a 3 medios. Ahora, estos 3 espacios indican 3 intervalos en la recta numérica. Y los escribimos. En el primer espacio tenemos de menos infinito al primer valor crítico que es 0. En el segundo espacio tenemos del valor crítico 0 al otro valor crítico 3 medios. Y el último intervalo es del valor crítico 3 medios a más infinito. Ahora vamos a elegir un número en cada intervalo, cercano a cada valor crítico. Y para el primer intervalo elegimos x igual a menos 1. Para el segundo intervalo elegimos x igual a 1 medio. Y para el tercer intervalo elegimos x igual a 2. Cada uno de estos puntos los vamos a sustituir en la primera derivada de f de x. Comenzamos con x igual a menos 1. Entonces tenemos f' evaluada en menos 1 es igual a 1 tercio por menos 1 al cubo. Menos 1 medio por menos 1 al cuadrado. Seguimos. Y tenemos 1 tercio. Menos 1 al cubo es menos 1. Menos 1 medio. Menos 1 al cuadrado es 1. Menos 1 al cuadrado es menos 1. Igual. Un tercio por menos 1 es menos 1 tercio. Menos 1 medio por 1 es menos 1 medio. Y realizamos esta operación. Menos 1 tercio menos 1 medio es menos 5 sextos. Como observación. Únicamente nos interesa el signo de este número. Que es negativo. Y lo escribimos en su columna correspondiente. Ahora, en la primera derivada de f de x sustituimos el valor 1 medio. Entonces tenemos f' de 1 medio igual a 1 tercio por 1 medio al cubo. Menos 1 medio que multiplica a 1 medio al cuadrado. Menos 1 medio por 1 cuadrado es 1 cuarto. Seguimos. Tenemos 1 tercio por 1 octavo es igual a 1 veinticuatroavo. Menos 1 medio por 1 cuarto es igual a 1 octavo. Y realizamos esta resta. Un veinticuatroavo menos 1 octavo es igual a menos 2 veinticuatroavos. Y recordemos. Lo que nos interesa es el signo. Que es negativo. Y lo escribimos en la columna correspondiente. Y por último. Vamos a sustituir en la primera derivada de f de x. x igual a 2. Entonces tenemos f' de 2 igual a 1 tercio. Que multiplica a 2 al cubo. Menos 1 medio. Que multiplica a 2 al cuadrado. Y tenemos 1 tercio. 2 al cubo es 8. Menos 1 medio. 2 al cuadrado es 4. Igual. 1 tercio por 8 es igual a 8 tercios. Menos 1 medio por 4 es igual a menos 2. Igual. 8 tercios menos 2 es igual a 2 tercios. Y lo que nos interesa es el signo. Como no se ve, es positivo. Y lo escribimos en su columna correspondiente. Paso número 4. Vamos a aplicar el criterio de funciones crecientes y decrecientes. Los intervalos en donde la primera derivada de f de x es mayor que 0. La función es creciente. Y donde la primera derivada de f de x es menor que 0. La función es decreciente. Y observamos nuestra tabla. Y vemos que de izquierda a derecha. Los dos primeros intervalos. Son negativos. Es decir, son menores que 0. Por lo tanto, en estos intervalos la función es decreciente. Y en el otro intervalo. La primera derivada es positiva. Es decir, es mayor que 0. Por lo tanto, en este intervalo la función es creciente. Paso número 5. Vamos a aplicar el criterio de la primera derivada para encontrar los máximos y mínimos de esta función. Si la primera derivada cambia de signo de negativo o positivo al pasar por el valor crítico, tenemos un mínimo. Y si cambia de signo de positivo a negativo al pasar por el valor crítico, tenemos un máximo. Y observamos nuestra tabla. Que el único valor crítico en donde cambia de signo es en x igual a 3 medios. Como cambia de menos a más, indica que tenemos un mínimo. Paso número 6. Vamos a encontrar las coronadas del punto mínimo. Y para esto vamos a sustituir x igual a 3 medios en la función f de x. Entonces tenemos f evaluada en 3 medios. Igual a 1 doceavo por 3 medios a la cuarta. Menos 1 sexto por 3 medios al cubo más 1 sexto. Igual. Y al realizar todas estas operaciones tenemos 5 entre 192. Entonces las coordenadas del punto mínimo son 3 medios coma 5 entre 192. Paso número 7. Vamos a calcular la segunda derivada de f de x. Y tenemos f' de x que nos indica la segunda derivada. Es igual a 3 tercios por x cuadrada. Menos 2 medios por x. Y vamos a simplificar la función. Es decir, f' es igual a 3 entre 3 es igual a 1 por x cuadrada que es x cuadrada. Menos 2 medios es igual a 1 por x que da x. Es decir, la segunda derivada de f de x es x cuadrada menos x. Continuamos. Paso número 8. Vamos a igualar la segunda derivada de f de x a 0. Y encontramos las raíces. Y tenemos f' de x igual a 0. Pero f' es x cuadrada menos x. Y esto lo igualamos a 0. Y vamos a resolver esta ecuación. Factorizamos término común que es x que multiplica a x menos 1. Igual a 0. Ahora, cada factor lo igualamos a 0. Tenemos x igual a 0. Y también x menos 1 igual a 0. Y para esta ecuación despejamos x. Tenemos x igual a 1. Entonces, para esta ecuación las raíces son x igual a 0 y x igual a 1. Paso número 9. Vamos a realizar la siguiente tabla. En donde vamos a ingresar la segunda derivada de f de x y estas dos raíces. Y aquí la tenemos. Y en la primera columna vamos a escribir f' de x. Es decir, la segunda derivada de f de x. Que es igual a x cuadrada menos x. Ahora, por cada raíz vamos a dibujar un rectángulo. En este caso dibujamos dos rectángulos. Y escribimos las raíces en orden. De menor a mayor. Entonces, en el primer rectángulo escribimos x igual a 0. Y en el segundo rectángulo escribimos x igual a 1. Estas dos raíces dividen a la recta numérica en tres intervalos. El primero es de menos infinito a la primera raíz. Que es 0. El segundo intervalo es de 0 a la segunda raíz. Que es 1. Y el último intervalo es de la segunda raíz. Que es 1 a más infinito. Y ahora elegimos un número en cada intervalo cercano a las raíces. Para el primer intervalo elegimos x igual a menos 1. Para el segundo intervalo elegimos x igual a 1 medio. Y para el tercer intervalo elegimos x igual a 2. Y evaluamos la segunda derivada de f de x en cada uno de estos valores. Y tenemos f' evaluada en el primer valor x igual a menos 1. Es igual a menos 1 al cuadrado. Menos menos 1. Realizamos operaciones. Menos 1 al cuadrado es 1. Menos por menos 1 es más 1. 1 más 1 es igual a 2. Como observación. Únicamente nos interesa el signo de este número. Como no se ve es positivo. Y lo escribimos en su columna correspondiente. Continuamos. Y ahora evaluamos la segunda derivada en 1 medio. Y esto es igual a 1 medio al cuadrado. Menos 1 medio. 1 medio al cuadrado es 1 cuarto. Menos 1 medio. Y 1 cuarto menos 1 medio es igual a menos 1 cuarto. Recordemos que lo que nos interesa es el signo, que es negativo. Y lo escribimos en su columna correspondiente. Y por último, evaluamos la segunda derivada de f de x en 2. Esto es igual a 2 al cuadrado menos 2. 2 al cuadrado es 4. Menos 2. 4 menos 2 es igual a 2. Y el signo de este número es positivo. Y lo escribimos en su columna correspondiente. Paso número 10. Vamos a aplicar el criterio de puntos de inflexión. ¿Qué dice? Si la segunda derivada de f de x cambia de signo al pasar por una raíz, entonces tenemos un punto de inflexión. Y observamos las dos raíces. Primero, para x igual a 0 hay un cambio de signo. Entonces en x igual a 0 tenemos un punto de inflexión. Ahora en x igual a 1 también hay cambio de signo. Quiere decir que en x igual a 1 también tenemos otro punto de inflexión. Paso número 11. Vamos a encontrar las coordenadas de los dos puntos de inflexión. Para esto vamos a sustituir estos dos puntos en f de x. Para x igual a 0 tenemos f evaluada en 0 es igual a 1 doceavo por 0 a la cuarta. menos un sexto por 0 a la cuarta. Y para x igual a 1 tenemos f evaluada en 1 es igual a un doceavo por 1 a la cuarta. Y al realizar estas operaciones tenemos que esto es igual a un doceavo. Entonces las coordenadas de cada punto de inflexión son las siguientes. El primer punto de inflexión tiene coordenadas 0,16. El segundo punto de inflexión tiene coordenadas 1,1 doceavo. Paso número 12. Vamos a aplicar el criterio de concavidad de una función. Que dice, en el intervalo en donde la segunda derivada es mayor que 0, entonces es concava hacia arriba. Y en el intervalo en donde la segunda derivada es menor que 0, entonces es concava hacia abajo. Y observamos nuestra tabla. En el primer y tercer intervalo, la segunda derivada de f de x es positiva, es decir, es mayor que 0. Por lo tanto, en estos intervalos, la función es concava hacia arriba. Y en el intervalo del medio, la segunda derivada de f de x es negativa, es decir, es menor que 0. Por lo tanto, en este intervalo, la función es concava hacia abajo. Paso número 13. Vamos a trazar la gráfica de la función f de x. Primero vamos a localizar los puntos, el punto mínimo y los puntos de inflexión. Y primero localizamos el punto mínimo, que dice, en x nos movemos tres medios. Y en y, 5 entre 192, que aproximadamente es igual a 0.026. Es decir, este punto se encuentra aproximadamente aquí. Ahora localizamos el punto de inflexión, 0,16. Pero un sexto aproximadamente es 0.166. Es decir, este punto dice que en x no nos vamos a mover. Pero en y sí. Y aproximadamente se encuentra aquí. Ahora localizamos el otro punto de inflexión, 1,1 doceavo. Pero un doceavo aproximadamente es 0.083. Es decir, en x nos movemos en 1 y en y. 0.083. Aproximadamente se encuentra allí. Seguimos y analizamos ahora los intervalos. De menos infinito a 0, la función es decreciente y cóncava hacia arriba. Ahora, en el intervalo 0,1, la función es decreciente y cóncava hacia abajo. Y en el intervalo de 1 a 3 medios, la función es decreciente y cóncava hacia arriba. Y por último, en el intervalo de 3 medios a más infinito, la función es cóncava hacia arriba y creciente. Y esto que tenemos aquí es el bosquejo de la gráfica, de la función. Entonces, para concluir. Con la primera derivada de f de x, encontramos los intervalos en donde la función es creciente y decreciente. Y también con la primera derivada, encontramos el punto que es mínimo. Además, con la segunda derivada de f de x, encontramos las concavidades y los puntos de inflexión. Y con toda esta información, realizamos el bosquejo de la gráfica. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, suscríbete y compártelo. Más de este tema en virtual.lab.